No seas mamón, no seas mamón, aparecí, espérate, 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 no seas mamón, aparecí con zombies ya Espérate, no mames, está bien lento Y luego soy gordo, no puedo correr A ver, a ver, me voy a tratar de esconder Con permisito, uff Me va a explotar la compu Olí, señor, señor Puta, es que no me puedo poner a pelear Dime que está abierto esto, dime que está abierto esto No seas perro Bien, bien Voy a saltar este, me voy a agotar Ok, parece que está abierta esta madre ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué puedo agarrar? Y no puedo pelear Ah, porque soy gordo Una barra de metal Una llavecita, algo Pistola de clavos Ay, la voz Sí, sí, sí Clip de clavos Listo, si logro sobrevivir, ya tengo como subir puntería Ojalá, bueno, es que está abierto ese Está demasiado Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Este spawn ¿Qué pedo? Hola, Zenitrack Buenas Uff No, gracias Creo que estoy encerrado Uff No, ahí vienen los dos Es que si empiezo a pelear Me voy a agotar Ay, no le di Ahí está Alguno tendrá un relojito Uy, comida A huevo Están rancias ya, pero bueno Peor es nada Esto es para verlo ahora Son las dos de la tarde Estos calcetines parece que están lindos Limpios Vamos a rasgarlos Uy, se me fue ¡Slootering! Ya Tela por si me muerden Uy, ahí viene No mames Qué pinche visión tienen los putos Ya rompieron acá Verde Tú nomás me viste, va A huevo La colita de bolsa de basura Uy, lo le doy ¿Te reyes algo tú? Nada Y lo peor de todo Aparte que no tengo mapa de ningún tipo No conozco Ravencreek Nunca he spawneado aquí Así es que Sí, esta es mi Antes estaba en Ciudad Madriguera Y ahora decide spawnear acá ¿Cómo me va a ir? Pues la verdad es que no creo que muy bien Mira, parece que hay algo ahí arriba Parece que hay un buen lugar ahí Para esconderme El problema es que tengo que ir con cuidado Uy, ya están pegando alguna puerta ¡Ah, mijo! Pero no le pegues ahí Estás llevando más zombies Con el ruido Uy, ¿qué traes tú? ¿Es una manguera? ¿O qué es eso? ¿Salchichas? ¡Ay! No traes nada Hay una abierta Ah, ok Ah, tú traes un chalequito Que me va a servir Si no está roto Ya me cansé Porque soy un obeso Uy, las botas A huevo La llave la guardo acá Tiro los zapatos Ya estoy cansado Quiero ver estos que están abiertos El problema es que me van a ver Un mueble Ok No es lo más ideal Uy, un spammer No es lo más ideal Pero De nada Uy Lo bueno es que hay buenas cosas Panel de vidrio Nada de eso me va a servir de momento Y para pescar El problema es que no sé si Ravencreek tenga Uy Ah, ya me vio, ¿verdad? Sí También yo Espero que no traiga muchos manes Esa vieja Uy, electrodomésticos Esta madre tiene gas, ¿verdad? Sí, tiene gas Muchas gracias Vamos a Jason Una almohada La sábana Me vio esta de acá también, ¿verdad? No sé, creo que sí Pero ahí va a venir alguien Esta también está abierta Muchas gracias Muchas gracias Gabizu Por los 10 bits Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Están bonitas Están bonitas los emotes ¿Y esos de dónde son? Son del De Twitch No, tomame Ya tengo O sea Un chalequito No No me sirve Voy a ver ¿Qué onda acá con esta? No sé Que sea Una caseta de seguridad O algo Me cago en eso Puta Puta Ahí vienen más Uf Uy, ese trae buena ropa El problema es que ya estoy cansado No Me gané Ya estoy cansado Uy, ese trae mochilón A la de esa de allá Uf ¿Cómo le hago? No hay manera de evadirlo Si ya estoy cansado No hay manera de evadirlo Uf ¿De acuerdo a ser? me voy a sentar aquí en el suelo esperando que no llegue nadie, descansaré un rato tengo sed primero vamos a quitarle este para acá el problema es que ya están agujereados los y el cigarrito y unas tijeritas, venga es que están agujerados, no me sirven tanto voy a beber agua y a matar a esta de acá, que tiene una mochilita uy tiene el arma esta madre bueno que la quito ¿de donde salió ese hijo de puta? quien sabe, yo me quito mejor uy ahí viene, ah bueno, ya vino el de la mochila ah ah uff Uf, casi me muerde. Ah, su pinche cola. ¿Y la mochila? Un lápiz. Y ya. Y agarra ese lápiz. Esto es comida. Uy, ahí vienen más. A ver si ya me dejan explorar a gusto. No, un grinder. Prioridades. No sé si puedo reparar esta arma. Clip de clavos. Ya tengo mucha sed. Yo quiero buscar, esperando que acá haya agua corriente. O un garrafo, o un botecito, o algo de agua. Ah, muy bien. Puta, y no la puedo forzar, ¿verdad? No. No, pues necesito una palanca. Y antes de eso necesito agua. Está lloviendo carne mientras llueve. Otro con mochila. Necesito agua. ¿Qué traerá tu mochilita? Uy, un hacha de piedra. Venga nuestro reino. Trae un libro. ¿Viste que traía en su mochila? Uy, trae comida, pero no trae bebida. A la madre, me vieron todos esos perros. Se vienen por mí. Me tengo que secar también, porque si no me enfermo. Ay, ay, ay. Se vuelve complicado esto. No recuerdo haber explorado esta zona. Mancuernas. Mapa de West Point. Que no me sirve para nada. Chacueta. No me va a dar frío si me río. Pero esto sirve para proteger. El bufanda, las bufandas sí son buenas. Para los aruñones. Ah. La chaqueta. Y aquí hay comida. Ahorita voy a abrir y lo más seguro es que va a estar lleno. Uy, traía llave de este a huevo. ¿Y aquí qué hay? Ah, muy bien. Material de construcción que no me sirve para una mierda. Genial. Ah, gasté mi llave en ese pinche almacén. Ok. Ah, creo que ya tengo las llaves de todos los almacenes. Qué chingón. Pantalón de traje. No, gracias. Hasta algo de bebida. Ay, qué bonito mochila. Rallo. Uy, aquí hay más para correr. Un similuchador. Un similuchador, pintura. A ver. ¿Por qué me vieron? Necesito agua. Ah, estas ya no la abren. Muy bien. Traía llaves. Creo que es para los de este lado. Entonces llámame. No hay agua. Botella vacía. Digo, si encuentro agua, me puede servir esto. Y creo que ya es todo. Es que no traigo ni guantes para intentar abrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, sí estoy bien cansado. Ay, no me sirve nada. Creo que... Ya se que estoy cansado, ya se No debería caer estos Y palomitas Y palomitas Creo que si como esto no traigo abrelatas, ¿verdad? No traigo abrelatas y no tengo nada con que abrirlo, ningún cuchillo El problema Si no, ¿qué voy a comer? O sea, voy a comer Las sardinas y que Como la mitad No me voy a quitar la seda Tengo mucha seda La botella vacía, pero necesito Ay, güey, esto ya ha empezado Yo creo que voy a ni Voy a tener que romper ese vidrio de acá No traigo Puta, mira Sigue lloviendo No podría, si trajeron martillo Madre, es que no dejan de, no dejan de llegar los zumbres Voy a sentar aquí a descansar Tengo mucha seda Necesito una herramienta, un martillo, algo Para intentar desmontar la puerta Ah, no he tomado nada en mi salón Voy a tener que romper con este tubo ni pedazo El problema es que voy a quedar a la merced de estos vergas No sé de dónde saliste tú Algunos trae algo de comida ¿Qué diga? ¿De bebida? ¿Algo de agua? ¿Nada? ¿Tú qué traes aquí? Un libro No, es que estos ya no los puedo abrir Uy, hay un mercado de comida acá adelante A ver ya sé qué voy a hacer Voy a meter en sigilo Descansamos Espero que no haya gente No vienen, ¿verdad? O sea ¿Qué andamos aquí? ¿Qué andamos aquí gaming? Uy, está lleno ahí Necesito nomás una botellita de agua Unión de exilio Ya estoy aquí No, pues ando probando Ravencreek Nunca lo he jugado Dale, dale No, 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 no pe Ay, güey Ay, güey Que te digo que nunca he jugado a esta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Ravencreek Y ando probando A ver qué onda Eh, ¿y mi lata de sardinas? Ah No es toda Una lata vacía Si le hagas a este cadáver Madre, nomás necesito un Una agüita Una agüita Una agüita Y está con esto Con esto me basta Gracias Qué amable Y vida y energética Todo, todo, todo Sí, sí, sí Ya me voy Bye, bye, bye Que les vaya bien Vamos a ver qué por acá ¿Qué traes ahí? No, 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 no Lo puse en población normal Porque nunca he hecho Ravencreek La verdad no conozco el mapa Uy, hay una caja aquí Lástimo que ya rompieron Pintura, pintura Bono Comic Ni nada Puedo tocar el piano mínimo Padrino, déjame en paz Vamos a beber la mitad De este refresquito de naranja Más para quitarnos esta sed tremenda que traemos Sí, 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 sí estoy descansando Y mi problema es como soy obeso Son pesos 105 kilos Eh... Me canso muy fácil Y literal hago dos cosas y me canso La madre ¿Cuáles eran los que podía abrir? Creo que eran estos de acá abajo ¿Qué nivel de loot? Eh... Creo que ese es el estándar El... 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 El bajo A ver... Y luego esta madre O sea, nomás pude abrir los de abajo Y me cayó pura basura Ya tengo sed otra vez, chingado A ver, bebete todo ¿Qué hago de terminar el agua? Listo Mata a los zombies dentro de los almacenes Te darán llave Sí me dieron llave Pero de esta madre de acá Se me ha olvidado aprovecharla de este lado O sea, como que se desbloquean por... Mira, la voy a aprovechar a este man Sí me viste, ¿verdad? Sí Y vuelve a llamar La mañanera, wey Es... Este personaje que es, wey A ver, ¿qué traes? Una mochila del mod Y un traje de biohazard No me diste llave, puta Sí, las poné como si fueran separadas Eh... Es el señor pingüino ¿De qué hablas, wey? Ay, wey Tengo que orinar Tengo que orinar, aquí voy a orinar en medio Tengo que orinar, aquí voy a orinar en medio Ah... Aparecen en estos bloques Mmm, ta madre, se quedó pegándole al lado Sí Mi compañero al menos inteligente ¡Ay, ay, ay! ¡Así me muerde! Claro que le puse el de mear Cómo se te ocurre jugar Cómo se te ocurre jugar sin el aspecto tan realista como el de mear y cagar Y ni uno me dio una llave Ah, madre Mira, otra vez acá ¿Qué pedo? Es un spawn esta madre O sea, están spawneando aquí Según yo le quité el spawn a la partida y... Están saliendo Hacemos así pero cuando juego con más gente Solo me estresó Puede ser Puede ser chiste mijo También tienes que considerar las necesidades básicas en un apocalipsis zombie Si no... Ahí vienen Se van a caer pegándole al... No, no, está bien ¿No viene nadie más? No A ver... ¡Chingan a su cola! Bueno, me voy a poner crucifijo Le voy a dar mis trabajos Dale, dale, Amar Dale Me agrazo que ande por acá El hijo de la chingada No pase ni a saludar ya Me agradece No me ha visto cagar El problema es que creo que me voy a enfermar con tanto cadáver aquí Bye, Santiago, que le vaya bien Y no me están dropeando la pinche llave Ya ven Le falta el realismo que te des sueño mientras traes 500 zombies Tal cual Y no me dieron llave No, pues ya Ya veo que no Y sigo teniendo sed No sé si volverme a meter ese... A esa tiendita O intentar romper acá Es que necesito un martillo Claro, claro, amigo, pasa eso y hasta la cagada se pensó Jeje Pues sí Te aseguro que no te das sueño en unos 2, 3 días Cuando empiece la podcast Así que Con el pedo Con el realismo Por nada, pues ahora sí que de los anuncios yo no los pongo, wey Ah, esta madre me sirve Todo lo que tenga alcohol Amigo todo Si moriré en el apocalipsis será con... Un buen chupe Bye, 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 que les vaya bien Parías para soldar ¿Aquí habrá algo? Nada Eh, pues es que no, no sé que nada, estoy pensando en pedirle a mi hermano el Prime, todos los directos que veo Igualquiera estoy en el mensaje de Async, ni YouTube se pasa Ahorita yo, ¿qué es esto, Still Ladle? No sé qué es eso, pero se me hace un poco daño Huete de paragato Yo no, no, de hecho tengo 4 minutos por hora de anuncios Es casi el más bajo, de lo más bajo Y... Y se supone que es en automático, o sea, te los ordena Twitch A ver Mira, parece que hay menos ahora Me voy a sentar, porque ya me agoté después de trepar esa... Esa valla Ya me vio este wey Tengo que volver a entrar a robar O de pura... O limpio, y ya me queda un poco limpio esa zona 5 anuncios, su madre A lo mejor anda compensando wey, lo que no entraste Como deben de ser 4 minutos por hora A ver, a ver, avíntate, avíntate Bien Uy, qué buena está esta Paso de vidrio Ok, está más limpio Vamos a ver, vamos a ver si podemos entrar al baño Para no andar gastándonos el refresco Que tiene muchas calorías Y estoy ahorita en una run de bajar de peso Estoy bien gordo Uy, una escopeta Ya se cazó, cazó mi modo Ponemos la funda Lleamos la escopeta Suena a que alguien entró sin permiso Y sin avisar O salió porque se rompió esto Bueno, me voy a sentar aquí a descansar Exactamente, y no se gana nada con los pinches anuncios Pinche... Cuando llego a tener más gente me llegan a pagar un dólar wey ¡Un dólar! Por los anuncios Y es de andar ahí jodiendo Porque si quedan en automático ni medio dólar llega Están muy mal pagados esos madres No responderé a esa pregunta Omar Oye, que bien pensado, no hay baños En un centro comercial, bueno en una tiendita En una ciudad grande Mira tú Necesito agua, pura agua, no tienes pura agua Tienes un chingo de cosas Jajaja, este wey Pinche exilien, todo perdido Verga no hay agua Leche de la conazupo Espérate ¿De cuál era? Era de... Eso Hay comida Pues... Pinche Uy, hay bastante comida Quiero esa agua Agua carbonatada, no, agua normal O una leche de almendras No, pues voy a seguir tomando refresco Lo que sí voy a agarrar son... Estas madres que no se echan a perder Que todo esto lo que se puede echar a perder Que sea fresco me lo digo Caja de duritos ¿Y aquí qué hay? Nada fresco Ah, nada ¿Ya te hicieron tu pozolito por tu cumpleaños? ¡No hombre! ¿Qué me van a andar dando un pozolito? ¿Cómo iba el refresco? ¿Cómo iba el refresco? Una semana apenas y le dije hola a los profes y ya tengo proyectos finales Cierto, chale wey Y hay que ir despedirse de la vida, ¿no? Hay que empiezas tú otra vez a la universidad ¿Por qué entras? No, no me fijé que había por acá Aparte de la escopeta que le robé a este wey Café, tortillas, sardinas enlatadas ¿Una marucha? Mmm Llevo esas también, son nutritivas Es que si como esta me va a dar sed Y ya de por sí A ver, la mitad de un refresquito ¡Ay! Señora ¿Y dónde andaba usted? ¿Con esa vestimenta? Ahí Y si me pongo ese traje de conejito Puta madre, uy aquí hay unos departamentos Ya me vio alguien, ¿verdad? Por eso empieza la música Y ya se está haciendo de nochecita, quiero encontrar una base Puta madre, no te dije ¡Muerte, perro! Muy bien, alguien ya está tocando aquí Ah, está cerrado Y es que no puedo quitar No puedo quitar, no traigo guantes Vamos a trabajar un portafolio de trabajo ya para ir buscando donde Donde te adopten Yo creo que sí, voy a romper arriba Que ya me está ganando la knight ¿Qué lo maté? No, no lo mataron Órale, de aquí ya A ver este perro Unos boxers Un bonobón ¿Cómo dejas unos bonobón ahí? ¿Chinga? ¡A la madre! ¿Qué pedo? Está buena la iluminada Oye, paga bien el ayuntamiento ¿Ve cómo ilumina esto? ¿Ve cómo ilumina esto? Haz lo tuyo con la coneja antes de que termine de enfriar No más Ya está muy manchada, todavía estuviera más fresca, pero no Pues bueno, todos los flores te enseñan ese portafolio Solo te dicen adiós y gracias por pagarme Muy al lado de Unitec, ¿no? esa madre Bueno Y al final lo conseguí Ni un martillo Bueno, X y mejor Eh, romper ventana Ay, ojalá no me mate, no me mate cortándome con esta madre No me corté, a huevo No mames Y luego ni base es Es una pinche oficina, yo creí que era una base ¿Sabes qué? Te voy a orinar ahí Cáchala, cáchala, mija Ya nos dimos Ah, no, bueno Ah, bueno Y me caigo en cámara lenta Y me provoque una hemorragia Ah, bueno Ah, bueno, ya viene este güey No, bueno Bueno, aquí termina ¿Sabes qué? No Dime que esta es la que puedo abrir No Déjenme ponerme Una venda Ah, madre ¿Pero qué? No pasa nada, se quitan los cristales con las manos Sí, sí te puede Y no traigo analgésicos ni nada Ya estoy cansado porque soy un obeso Creo que voy a mejor a buscar en los departamentos de enfrente A ver si ahí me puedo establecer Establecer Mientras tanto Perdón Me voy a sentar aquí a descansar Y ya tengo hambre, ya tengo el vendaje sucio Dime que no me pides desinfectarme, por favor Uh, te loco como sano lento porque soy un gordo Vamos a comernos la mitad de esta madre Vamos a comernos la mitad de esta madre Vamos a terminarnos el refresco Claro, el fetiche de orinar a las damas Se cae 20 centímetros y se te sale el hueso Pues sí, aquí es muy muy de somo y de eso Te caes de una altura bien normal y te fracturas Y te fracturas A ver Me gusta este lugar porque está muy iluminado Claro Claro que te tienes que fatigar por subir Mira Mira Hay una de bomberos Ahí hay agua No mames, yo buscando en la tienda Dime que no, no, bueno a ver, vamos a ver acá Vamos a quitar otra vez a ver si no me corto Ay, no me corté Ah, pero tengo que mover esta mamada Hay un destornillador y una linterna Venga hacia nosotros tu reino Una maleta me la llevo Y la cinta americana me super sirve El problema aquí es que tengo que mover esta madre Que necesito carpinter... No, che, ¿cómo que? Mover ¿Cómo que necesito carpintería para...? Pero... ¿De qué diablas? ¿Cómo que necesito saber carpintería para mover un... Bueno, para recoger un mueble? ¿Qué es esto? Ah, bueno Mmm ¿Puede ser de eso de quitar los cristales sin guantes? No, según yo también afectaba Ya me había pasado que traía un tornumartillo o algo en las manos y no me... Ninguno de los dos A ver, y acá... Bueno, este es un departamentito Este también es un departamentito Este también es un departamentito Ah, bueno Ah, bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Me ocupo de maestría, doctorado, postdoctorado Para mover un puto mueble Mueble Chingado ¿Y dónde hago base? Vamos a hacer una prueba Voy a intentar entrar... Si está abierto, ¿verdad? También En este RV No hay una bici ¿Me podría mover en bici? No hay una bici ¿Me podría mover en bici? Con Lets les daré precisión Oje... Seguirá 50 unos tambores No hayını No hay 4 Si te agregas Me dáremolos Algo 风 Seguirá MelanchPC Bueno, pero puedo sacar agua de aquí, ¿no? A ver, déjame ver cuánta agua traes Ahí traigo vendaje sucio Cambio Ahí vienes Traes bien poquita agua ¡Ay! ¡Bárrele! A huevo doctorado Quizá le era el mínimo Un stripper gana más feria en una noche que un doctor en un mes Efectivamente Y luego tengo que lavar las telas estas Las telas presto, las telas poncho ¿No traigo una botellita vacía? Esta madre no me sirve, pero ¿no traigo yo unas botellitas? Aquí están estas botellas Debería dejarme sacar agua de aquí Bueno, ¿y acá puedo entrar? Lo que este, este está completamente A ver Las morras en el ojo ¿Viste el de la madre con garnizo? Sí Sí, 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 ya En paz descanse Entonces no está No está el No está el mod De poderte meter a los RV O sea, de los interiores Esa madre está medio O sea, rompí el juego O sea, bugeada Podría dormir aquí Y ya que rompí Que cortaron Ari Y Juan Garcuarnizo Pues que más da, güey La natural Ari La natural, ¿verdad, mi amor? Que aseguraba mi compita Que era natural esa moro Uy, esta ya la rompieron Naturalota, ¿no? Aquí había uno de muebles Había uno que había una cama ¿Pero qué era este de acá? No Era el del otro lado Igual cualquiera me sirve Estas alturas Aquí Aquí va a ser mi temporada Pues bueno Aquí la dejo Vamos a No te puedes dormir aquí Es que no tienes sueño todavía Se me olvida que nací tarde Nací al mediodía No para cómo empezó Y cómo estaba Yo le decía a mi compita Y el no, no, no El gimnasio Sí, seguramente el gimnasio Pero bueno Aquí Está mal no termino de cansarse Este güey Vamos a dormir aquí No despertar con mucha sed Y hay vendaje sucio Claro Tiene modificaciones Está más tuneada que Claro, claro Que un golf De tu compita Aficionado Bueno muchachos Yo me retiro Muchas gracias por andar por acá Por saludar Nos vemos yo creo que más en la noche Con la raid En el wowcito Tiene más mods Tiene más mods que el Pues algo así Más o menos todos estos mods Pero en vieja Bueno, bueno Nos vemos en la noche Para seguir con más comentarios misóginos Chaito Bye Chaito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.